Hola, bienvenidos al nuevo vídeo, yo soy Javi y bueno, en este vídeo, como habéis visto en el título, me voy a comprar la skin de Spike Spike dibujo anivado, como lo estáis viendo aquí Y bueno, como veis, solo me quedan 9 gemas, pero esas 9 gemas las tengo en el pase, que lo tengo comprado Y bueno, si veis aquí, pues aquí tengo 10 gemitas y todas 10 gemas Que lo vamos a reclamar ahora Y bueno, yo ya tenía esta skin de Spike, pero guau A ver, me dices de comparar la skin de Spike rosado y con esta ya tú me dirás Así que, pues bueno, voy a comprarlo ya Y vamos a reclamar las gemas, aquí tenemos 10 y aquí otras 10 Y tenemos un total de 310 gemas Y puf, es que esto es una locura de skin, eh Es que bro, es que esto que esté hecho frame por frame, bro, es que mira Es que esto es una locura Y encima te vienen con 9 pins, ostras, no, 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 quita, 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 quita Quita, 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 que no quiero comprar eso Vale, a ver Es que bro, también, te han puesto a Brock Zeus A 149 gemas, bro, se está pasando el Super C, eh Pero mejor, mejor A ver, tengo aquí esto, un regalo diario Y ahora el segundo O creo que este es el segundo, no, este es el segundo A ver Y pues bueno, vamos a comprar esta maravillosa skin No voy a enrollar ni más Y vamos a darle 3, 2, 1 Guau Uf, Dios, 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 que guapa la skin Es que es Mi primera skin legendaria, eh Aquí tenemos un lote de pins Aquí guapísimo Guau, ya tenemos la skin Ahora nos la vamos a equipar aquí Y como veis Aquí está la skin Esta skin guapísima Vamos a ponérnosla Porque antes me compré esta skin Que también está muy guapa Pero a ver No me digas que no Pero es que es la de Spike Que está más guapa Mira, es que mira que locura esto Se va a poner su, esto Ahí está Y vamos a ponernos su emote Algún emotecito Porque tiene bastante A ver, me tengo ahí La de Spike, mira aquí Va a poner a este Vale, y vamos a equiparnos sus Spins Vale A ver, aquí no Estos son las skins Y aquí los pins Me voy a poner este El de Like No, no, no Me voy a poner Sí, sí, sí Me voy a poner este Poner este Y el Puf, el de Enfago No sé A ver, si te soy sincero Me convence mucho este Me voy a poner el de Triste Este Este está aún mejor, eh Así está bien, eh Vamos a darle ya A las partidas A ver, está aquí En mapas de la comunidad Vamos a ver la supervivencia Y qué mapa hay Está bastante bien Y vamos a darle Vale Vamos a darle una partidita Con Con Spike Es que bro Es que esto es una locura De skin Es que mira Qué locura Esto de skin Mira Todos los de la partida Llevan una skin Bueno Vamos a darle Con esta maravillosa skin Chaval A ver Vamos a darle Por el Dynamite Vale Cuidado Vale Le damos un poquito Por ahí Es que tío No me puedo concentrar Con tantos efectos Vale Parece que se ha ido Así que vamos a coger Esta cajita Vale Por ahí hay una Esta Yo sé Cuando vaya a reclamarlo ¿Ves? Va a estar ahí El Dynamite Ahí esperándome Voy a tirar Aquí unos cuantos Basiquitos El kit está muy poco a vida Así que voy a intentar Ir a por él Es que Creo que le han nerfeado Al este Tiro super Te tiro super Así que relájate Vivi No se ha escapao ¿Eh? Gua que guapo está Esto Mira Mira este invisible Este invisible Este invisible El kit Así que hay que tener Mucho cuidado Que no venga por mí Por ahí hay un bull Nah Y me da el chicle Uy Se burla ¿Eh? Vamos a darle Por ahí unos toques No Tío Ojo Ojo No Tío Casi me la hago Tío Casi Bueno Está bien Está bien Está bien Tenemos racha De tres No está mal La partida Que hemos hecho ¿Qué hacemos ahí XP? Ya no son Duplicadores Y vamos a darle Otra partidita Es que bro El spike Este es una locura La skin esta de spike Es que para Para no O sea Tienes Las gemas suficientes Para esto Y que te compras Crowfenix O esto A ver A ver Para los que sean Fanáticos de crow Me imagino que se comprarían Crowfenix Pero bueno A ver Yo A ver No es que no me gusta Es que no me gusta mucho Crowfenix La verdad Me parece un asco De brawler En plan tipo Como sprout Que también da asco O tick Me parece un tipo De esos brawler Que es tóxico Pero bueno A ver Hemos dejado nada El colt este No te creo Ah Que este se sabe El protick Si se lo sabe Que asco Vale Le damos una por ahí Nosotra Tío bro A ver El misterpe este Se ha muerto Le damos aquí Un crow Vale Como rentaría Ahora tener El cactus Voy a tirarle Esto por ahí Ya puede huir Lánzame crow Lánzame Tírate Tírate Ahora Ahora Tírate Tírate A mí Mira como huye Mira como huye Creo que debería ir huyendo yo Ojo Que está un básico Está un simple Basiquito Vale Estoy Ah Uy ya Pues todos Vale Casi muero Pero nada No muero Vale Regeneramos vida Por aquí ¿Dónde está el otro? Ah Que es un mico Esto es un mico Que es Un chester Un chester Vale Vamos a poner cositas Vale Tiene siete cubos O sea que Me la puede liar Vale Le hago daño por ahí Tengo que seguir haciendo De más daño Mira Ves 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 Ahí 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 Vale Ya está Ya ha ganado Ya ha ganado No se puede acercar En ningún momento Se puede acercar Le tiro super No Tío Como me ha ganado No te creo Le ha jugado mal Ahí Vale Tenemos una misión Terminada Y Y estoy aquí Ahorrando Startups A ver aquí Estoy ahorrando un poquito Startups Ya sabéis por qué Bueno Me imagino que ya lo sabréis Para una partida Como hacía Anteriormente Mira Tenemos aquí Templines Gratis Vamos a ver Otra partida Con Nuestro Spike Es que es una locura Este brawler Es que la skin Que tiene este Es una locura Junto a la de Colt caído O sea Al de Lance El caído Este Del Colt Es una locura A ver Nos vamos a tratar Por ello un poco Ojo Que nos mata Dos básicos No sé Voy a coger aquí Unos cubitos Vale Conseguimos Uff Se la carga el logo Es Vale Tenemos aquí A un kit Tenemos aquí A este A ver ven aquí No no viene Creo que ya Regeneras vida Porque si no Me pueden matar Fácilmente Vale Vamos por aquí Tranquilamente Tío El spray Este del payaso Está guapo No sé que haya La racha No tío Pero se ha quedado 500 de vida Uff Tengo que cambiarle De gadget Me voy a poner Este El de cactus Y Vamos a subirlo Un poquito Subirlo A fuerza Bien Porque no Bueno Ahora me acabo Ostras Me acabo de quedar Sin monedas Ostras Creo que ha sido Mal inversión Esa Aunque bueno Vamos a darle Otra partidita Más Y como no A ver Si tenemos a spike Spike dibujo animado Tendríamos Si o si que Pues eso Subirlo de nivel Ah no va a estar ahí A fuerza 1 A ver Voy atacando a este A ver Vale Se va por ahí Vale Vale Puff El kit Está por ahí Puede haberse puesto Invisible Así que Vale El león Hay un león Por ahí Vale Vamos a dejarnos De esa zona Puede ser Bastante Peligroso Atacamos por aquí Creo que antes Salló un kit Vale Ya no hay nadie Perfecto Tío Es que los emotes Estos están muy guapos El de Tito No lo he puesto Da tío Moría El kit Qué asco Da Qué asco Yo ya no puedo Con los kits Siempre igual Vamos a darle otra Vamos a ir Una partida Balón Brawl Aquí Y si se sigue Complicando Vamos a probar En 5 Contra 5 Vale A ver Dos skins Legendarias Tenemos Brox Y yo Vale Cuidado Cuidado Que me matan Cuidado Que me matan Astus Ahí Le regenera Un poquito De vida Vale Ataco Por ahí Vale Bien Vamos Bien Mortis Este puede molestar Mucho Por Exactamente Esto Gol No No te creo No te creo Pero que ha sido eso Me ha matado Dios Qué probabilidad había Justamente De que pasara eso Dios Ya no la van a marcar Verdad ¿Cómo pasa Mortis Sabes No Toma Brock Uy Vale Generamos Aquí Regeneramos Tío el Mortis Este Qué pesado Vale Bien Recargamos Recargamos Super Esto Esto sí Que sí Es Gol Vale Menos Mal Vale Bien La super Que he utilizado No es que haya sido Unítil Vale Bien Gol Ah bueno Pues bastante Bien Nos ha ido Bastante Bien Aquí El Brock Este se ha hecho Unas bastantes Skills Vale Pues ya tenemos Estas copas Con Spike Vamos a seguir Es que bro Spike es una locura Es que la skin Esta que tiene No es ni normal Algunos No sé por qué Algunos decían Que era fea Es que no les entiendo La verdad No les entiendo O sea ¿Cómo pueden decir Que esta Spike Esta skin De Spike Es fea Por favor Vaya insulto Que dicen Y mientras Estamos en esta partida Quiero recordar Que podéis dejar Un like Y suscribiros Que es totalmente Un click Y es totalmente Gratis No os cuesta nada Ahora vamos a tirar Una super Por ahí Que esa es Bastante buena Otra cosa Que no sean buenos Muy aliviados Que eso es lo que ha pasado Con unos ranos Pero el este Se quiere hacer aquí La jugada De Jesucristo El dinamite Vale Tiene un Un super Cuidado Que me matan Vamos a poner Por aquí Un esto Un cactus Por si acaso Uy A cuantos ha quedado Dos cintos No te creo Vale Aguento Por aquí Otra super Poner esta super Por aquí Que es bastante Táctica Buenísima esa No te creo Vale Vale Bien Menos mal Vale Bien Un gol Tenemos Cuidado Que estamos jugando Con Leo Messi Cuidado Que estamos jugando Con Messi Vale No te creo A cientos A dos cientos De vidas Ha quedado Vale Bueno Es que también El efecto Este que tiene Son como Muy cartoon A cuatro mil ochocientos Ah bueno Como cuatro mil ochocientos Que poquito La verdad Cuidado Vale Nos recargamos Alfa Vale Se puede Se puede Vale Bien Ya está Tengo el super Vale Voy a tirar Una super Por el centro Voy a poner Esto Ah bueno Hemos ganado Muy bien La verdad Nos ha salido Esta gran partida Siete Dos Y pues bueno La verdad Que está guapísima Esta skin De Spike Está muy guapa Y a favor De eso Vamos a abrir Un star drop Me imagino Que no nos tocará Nada Pero bueno Nos abrirlo aquí ¿Ves? Oh épico Y bueno Un spray Un spray De Charlie Nada mal Para ser El único Star drop Que hemos abierto Y pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao